¡Hola a todos mis estudiantes de Aprendiendo Español en Español con Gigi Ray! Te doy la bienvenida el día de hoy a un nuevo video. Gracias por estar aquí conmigo y por tener el interés de aprender y aprender un poquito más de mi idioma, español. El día de hoy tendremos un video que te ayudará a practicar algunas frases. Recuerda, estamos en una serie donde escuchamos y repetimos frases a través de un cuento. Nuestro cuento o nuestra historia de hoy, yo sé que tú la conoces, todo el mundo la conoce, pero es diferente cuando la escuchamos en otro idioma. Por eso quiero que prestes mucha atención. Recuerda, escuchar y repetir. Aquí te voy a mostrar el vocabulario que vamos a practicar el día de hoy. Es un vocabulario sencillo, tú lo vas a poder ver y yo sé que lo vas a poder aprender rápidamente. Diviértete y espero que puedas entender un poco más el idioma español. Los tres cerditos. Aquí hay un cerdito. Aquí hay un cerdo. Aquí hay un cerdo. Uno. Y aquí hay un cerdo. Uno, dos, tres. Tres. Tres cerditos. Tres cerditos. Uno, dos, tres. Tres graciosos cerditos. Mira mi casa, dijo el cerdito. Es una casa pequeña. Es amarilla. Cerdito, cerdito, quiero entrar, dijo el lobo. No puedes, no puedes, no puedes entrar. Puedo soplar y tumbar la casa. Soplo, 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 dijo el lobo. Aquí está mi casa, dijo otro cerdo. Es una casa graciosa. Una casita graciosa. Cerdito, cerdito, quiero entrar, dijo el lobo. No puedes, no puedes, no puedes entrar, dijo el cerdito. Mira cómo soplo, soplo, soplo. Puedo soplar y tumbar la casa, dijo el lobo. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Mi casa es grande, es roja, dijo otro cerdito. Cerdito, 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 quiero entrar, dijo una vez más el lobo. Vete, vete, no puedes entrar. Mira cómo soplo. Puedo soplar, puedo soplar y tumbar la casa. Y el lobo sopló. Mira aquí, mira aquí. Mi casa no se cayó. Y el cerdito está sentado en su silla muy relajada. Puedo subir, subir, subir y puedo entrar, dijo el lobo furioso. Vaya, vaya, es chistoso, no puedes subir, dijo el cerdito. Y están riéndose del lobo. No puedes bajar y no puedes entrar. El lobo está atrapado en la chimenea. ¡Excelente! Esta ha sido nuestra historia. ¿La conoces, verdad? Yo creo que sí. Ahora contesta, lee las preguntas y contéstalas y vamos a ver cuántas tienes correctas. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Gracias una vez más por compartir el video, por darle manita arriba y espero que puedas practicar varias veces este vocabulario. Que tengas un excelente día. ¡Chao! 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 ¡Chao!